¡Ya, real! ¡Otro list! ¡Puji! Pásala, pásala. ¿Cómo entramos? ¡No, ya, ya! ¡Ah! A ver, a ver, tape pantalla, ¿ya? ¡Ya, ya, ya! ¿Acabamos de entrar? ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, tape pantalla. Ya estoy tomando pantalla, tape, ya tape. Vale, sea configuración. Ok. Ajá. Social. Ya lo quité, eso ya lo quité. Pongan, no, vale. Ahí abajo del social hay algo de ódigo, una madre de ódigo. A ver, ¿what? Abajo del social, o sea, justo en esta configuración de social. ¡Oh, sí, sí, sí! Y le doy a unirse. Ese código de invitación, tal número y me sigue emparejamiento en fila. Tiempo transcurrido, ocho minutos. Ah, pues deja, 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 de meta, ya. Ok, a ver. Pero, pero si es el código... ¡Emparejamiento en fila! ¡Es ese! ¡Ah, ya empezó, ya empezó, ya da igual, ya empezó! ¡No digas mamadas, güey! ¡No! ¡No, oye, bro! ¡Ni pedo, güey! ¿Cómo que ni pedo, güey? ¡No estamos nosotros, cabrón! ¡No, yo! Imagínate perderte el evento por ver un vídeo de Sergio AD. No, pero creo que es una partida como Fortnite. Perro, ¿estás aquí? ¡Perry! ¡Perry! Vamos, habla, Nef tampoco entró. ¡Tampoco! ¡Emoji, tu calavera! Es que se mamó, dijo ocho minutos y lo empezó a los tres. ¡Es lo mismo que dijo Nef! ¡Se mamó! ¡Qué mentira! Pero bueno, está bien porque me dio tiempo a comer. Ya habéis jugado esto antes, se ve como Fortnite, ¿no? Ándale, yo creo que es algo así, pero de pelea. ¿Pero es en equipos? No, es solo. A ver qué pasa. Yo, la verdad, no le entiendo. Yo solamente voy a meter vergas. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pues sí, pues sí, pues sí. Nos agarró a Ferro y a mí, bien desprevenidos. Y luego el Pujido no nos quería decir, el hijo de su puta madre. Se mamó, se mamó Pujido. No, a lo mejor sí lo intentó decir, pero no lo entendieron, güey. ¿Qué dices? No, 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 le valió verga, sí le entendía y le valió verga al hijo de su puta madre. Sí, 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 entendió perfectamente, pero como que se paniqueó. Sí, le decía, dame en pantalla, como que le dio bug. Dame en pantalla, hijo de tu puta madre, está tapada. Sí, Jesus. Se sobremamó, se sobremamó ese cabrón. Y luego llego y le digo, oye, mínimo, nos has hecho perder el evento. Mínimo, ve al canal del Dead y dile que haga remake. Hay que difiar a la rica birria. Ni nos topa. ¿Quién es Sophie Maure? Es mío. What the fuck, chat? What the fuck, chat? What the fuck? What the fuck, chat? ¿Qué coño? Copy Maure. ¿Cuál? ¿Son de alguna serie esos personajes? Oye, estos personajes son como de Nickelodeon o algo así. No digas mamada la de... Parecen como de... La de... Nada más porque están chiquitos y culoncitos. ¡Ay, mira el gordito! ¿Cómo será esto tampoco es de Nickelodeon? No, este güey se está sacando las caldas del culo. ¡Uy, lo agarró y contra la pinche pared, güey! ¡Uy, los dos! ¡Uy, los dos! ¡Uy, los dos, güey! ¡Uy, el dedo está muy insano! Jesus Ferro, cálmate, cabrón. Velo, ve. Es que no lo estás viendo, güey. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. ¡Hazlo los dos! El rebote, le está haciendo el rebote contra las paredes. Dios. Mira cómo se trepa, güey. Cómo se escabulle, ¿eh? Cómo se escabulle. Sí, le hizo un terpagis, güey. ¡Oh! El Sifu. Yo creo que el Uriel sí la pegaría en esto, chat. ¡Go, go, go, go! Es Sifu, güey. Siempre ponen, juega Sifu sin morir, Sifu sin morir. Es que Sifu es un juego así como de pegarse. Pero es como calcular el timing de los puñetazos. Estamos en la primera partida. Saludos. Ni saludas a tu chat, Ferro. Ni saludas a tu chat. Es cierto, inició. Los acaba de saludar, literal. ¡No entré! ¡No, no, no! No, le falta vida. El de darse esos torneos para ganar. Está copiando en la temática de Greg. Lo dije, lo dije. Se valdrá hacer team, Ferro. Pues vamos, en equipo estamos en la llamada, güey. Yo me los topo y me los chingo, eh. Que sepan. Todos los que estamos en esa llamada, team. ¿Cuál? ¿Cómo? Llegó el owner, ¿no? Ya llegó el... Se vale hacer team. Pregunta rápida. Es que no está prohibido, pero a la vez... Te vas a ver muy más fofo. ¿Tú crees? No, o sea, pero por ejemplo, si ves a Javier... Están perdiendo su madre como a tres cabrones, pues únetele y pártale a su madre Javier, ¿sabes? Sí, 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 ¿no? Va, va, va. Hola, hola, D. ¿Cómo estás? Oye, amigo, pero pues no te puedo dar los beats, amigo. Así que no vas a poder. No, pero por PayPal, güey. Tienes mi PayPal. No se puede. Es que me has pagado campañas ahí. O sea, ya lo tienes registrado y todo, güey. ¿Cómo sé cuánta vida tiene? No se puede saber. ¡No! No, amigo, ¿quieres tú? ¡No, me quitó 1.300, güey! Es la terriba. Oh, Dios, qué suerte que sobreviví. Me pude escapar. ¿Cómo era, cómo era, güey? Buena, buena, late. ¡Chis! ¿Cómo te ha sido, late? Me escapé, Pavo, me pude escapar. La única gordita aquí, güey. No he visto ninguno como yo, güey. ¿Qué tal? Sí, güey, te lo juro. Jesús, ayúdame. Voy por ferro, voy por ferro. ¡No, pala! Me estoy chingando un pollo como que me da como 800 kilos, güey. Yo te digo que ni te me acerques, cabrón. Sí. ¡Hijo de tu perra puta madre! Verga, ¿tú dirías que te va siendo aburrido tu torneo? Sí. Siempre gana el mismo. Así que chiste. ¿Dónde voy? Pará, chas. Pará, pará, ya, por favor. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Pará. Por una vez que me sientan en la puta mesa de los grandes, güey. Por una perra, ¿ves? Es que me meten en la mesa de los adultos. Es que pierdan todo, Dios. Ya. Ya, oh my god, no he estado mute. ¡Ey estúpido! ¿Te imaginas? Por una vez, cabrón, por una vez. ¡Jesús! ¿Por qué tan nervioso? El niño por fin se sentó en la mesa de los grandes. ¡Puta mafofada, bro! Estos serán los mismos contenedores que los del Fortnite del principio, de la primera temporada. ¿De qué hablas, papu? Ferro, ¿tú no jugaste la primera temporada de Fortnite? Ah, bro, yo jugué Fortnite desde que nació. No, empecé en la season 2. ¿Te acuerdas que había un lugar solo como de contenedores? ¿Por Pueblo Tomate? Sí, 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 por Pueblo Tomate. Era una referencia. ¿Por qué crees que es un juego? Este, ¿cómo le explicamos que los desarrolladores de Fortnite? ¿Qué? Ya, creo que tienen como un dios a día de hoy, la verdad. Qué puta raro, ¿no? Hace un año me estaban odiando todos en tu chat. No sé, bro. Hubo un giro de moneda. ¿Qué? ¿Una one coin? Uno puso, nunca te odiamos, emoji de corazón. No, siempre fue amor. A lo mejor es nuevo, ¿no? Oye, literal, hay alguien desnudo. ¿Eso es yo? Pídeme Mercy y te dejo vivir, güey. Fuga, fuga. ¿Esto es loco de Mercy? ¡Late! No, para, para, Ferro. ¡Para mis huevos, güey! ¡Chill! ¡A la margen de aquí, pinche gordo! ¡Ah! ¡Ya la te ve! ¡Déjame! ¡Dios! ¿Qué es eso, bro? ¡Qué sapo! ¡Adiós, Late! ¡Qué puto sapo, bro! ¡Ni se me acerquen, güey! ¡Láncelo! ¡Láncelo, güey! ¡Pingaste a tu madre! A ver, güey. ¿Qué pegó eso, madre? ¡Güey, eso es Laxus! ¡No, Laxus! ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué estás tan flaco, Ferro? ¡Es el Jarditos! ¡No! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ya está moriendo! ¡No! ¡Tengo ulti! ¡Hijo de perra! ¡No, güey! ¿Cómo son de...? ¡Ay, no, güey! ¡Qué puta madre, güey! ¿Me mataron? Es el ratón. ¡No, este cabrón! ¡A la verga, hijo de tu...! ¡Javier, MTZ! ¡Tengo ulti! ¡No te maté! ¡Ah, tú eres el moreno! ¡Hey, oye! ¡No me hables por mi género! ¡Háblame por mi género, güey! ¿Dónde estás? ¡Dame calz, dame calz! ¡Si te chingaste, me lo chingo a él, güey! Se comió un pollo loco solito, el ferro. Y no me hizo esto, güey. ¡Jesus! ¡Oh! ¡Cagaste, güey! ¡Chingaste a tu madre, mierda! ¡Ándele, güey! ¡No, mami! ¡Qué abuso, qué abuso del bicho! ¡No, yo no me ando con rodeos! ¡Chocamos, atrapamos a chocar hasta el fin! ¿Te estás tapando? ¡Es mi vida, soy yo! ¡Ah, este fue el que me mató, creo! Creo. No me acuerdo. Ya no puedo pegarme el tiro, güey. No tengo vida. ¡No! Cabrón, yo no me ando con mamadas, güey. Tú ya sabes. Dame un pollito, güey. De chiste. ¿Dónde está el cabrón? Ahí tienes uno, ahí tienes uno. Ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¿Viste? Ya, chingo a su madre el Jost. Buen cal, buen cal. Me chingo un pinche charlyop. ¡Me calearon mierda! ¡Qué buen spot, perro! ¡Qué buen spot, perro! ¡Qué buen spot! Ahí aguantas, ahí aguantas. Se termina arriba, mame. ¡Ahí te cayó uno! ¡Estás ciego! ¡No, pendejo! ¡Hijo de perra! ¡Eso es charlitos! ¡Charlitos, eres mi perra! ¿Eso te cambió el color de piel esta madre? ¡Eso es de rato de nuevo! Es verdad, Ferru también cambió el piel. Pero me están haciendo focus. ¡Oh, man! ¡A la verga, güey! ¡Tranquilo, papi! ¡Tranquilo, yo no me voy a... ¡Duérmelo, Ferru! ¡Duérmelo! ¡Ahora sí! ¿A dónde fue el güey? ¡Por arriba! ¡Tiene una pinche suerte, güey! ¡El Ferru! ¡Estás rando la perra! ¿Qué haces, Ferru? ¡Estás curándome, güey! ¡No te estás gileando una verga! ¡Qué oso, Ferru! ¡Ey! ¡No tengo la perra, güey! ¡Va a ser más humillante, güey! ¡Se fue el túnel! ¡Qué pendejo! ¡Javier! ¡Oh, Dios! ¡Javier, Javier! ¡Tranquilo, Javier! ¡Tranquilo, Javier! ¡Tranquilo, Javier! ¡Tranquilo, Javier! ¡Tranquilo, Javier! ¡Tranquilo, Javier, te lo juro! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Se saludó! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Se hechis! ¡No! ¡No! ¡Perruzca! ¡Perruzca, pa! ¡Ya! ¡No me ves! ¡Javier, Javier! Espérame tantito, que ese cabrón es mío. ¡Dale, güey! ¡Yo te ayudo, güey! ¡Aquí hay putazos! ¡Pero me guardé la silla para el final! ¡Qué abuso, Ferru! ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! ¡Están pegando los dos! ¡Me guardé la silla para el final, güey! ¡Nice! ¡Qué buena! ¡GG, papu! ¡Ah, no! ¡Sigue! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Ya, allí! ¡Ferruzca! ¡Shit! ¡No! ¡Let's go! ¡Buenas, buenas! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Cuando veo vuestros atlindas, es que me vuelva loco! ¡Whatsapp!